Es medianoche y muchos llevan hasta tres días durmiendo en los alrededores de la oficina de la unidad de refugio de la Dirección de Migración de San José. Son nicaragüenses que salieron de su país en busca de refugio. Uno viene a aguantar frío, trasnocharse, aguantar hambrito también porque aquí como usted ve trae lo poco, pero ya el concurso, va pasando las horas, uno va consumiendo lo poco que trae, el agüita, la comidita que uno trae y así toca amanecer acá y aguantar hambre, aguantar frío. Deciden llegar con varios días de anticipación porque las autoridades migratorias únicamente otorgan 50 cupos para las personas que buscan una cita para solicitar refugio en el país centroamericano. Y que la fila es tan grande y cada día más gente y que lo están tardando un poquito, verdad, lo que es la solicitud de los papeles que ocupamos para así poder trabajar en el país. Por ejemplo, si yo voy a la clínica, yo sé que hay una cierta cantidad de fichas, pero yo no me voy tres días antes a hacer fila, me voy el mismo día en la mañana. Esther Núñez es la coordinadora de la unidad de refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica y explica que únicamente tienen capacidad para otorgar 50 cupos, debido a que hay miles de solicitudes desde el año 2018 que fueron realizadas en línea y que actualmente son atendidas. De manera que en este momento no tenemos capacidad de aumentar esas listas. Conforme vayan bajando las citas que teníamos ya programadas anteriormente, obviamente vamos a empezar a abrir más cupos de los que se presentan diariamente. Hace unas semanas el presidente Rodrigo Chávez aprobó dos decretos que eliminan las citas en línea o por teléfono, con la intención de reducir la migración de nicaragüenses por razones económicas. De acuerdo con las autoridades costarricenses, de los más de 200.000 solicitantes de refugio político, un 90% son migrantes económicos. Donaldo Hernández, Voce América.